Vive un festivo lleno de sorpresas y entretenimiento que te trae Teleantioquia. Comienza con la diversión de la programación infantil de la mañana. Sigue con los pedalazos y el esfuerzo en el circuito de montaña del especial de Cross Country, clásico el colombiano Indeportes Antioquia. Las vivencias y la historia de un grande del fútbol llega con el especial Entrevista con Jorge Valdano. Conoce los detalles de cómo se hace la ficción para mi canal. Detrás de cámaras aprendí a quererme. La trayectoria musical y las canciones más reconocidas llegan con el concierto de Alcia Acosta y la Filarmónica de Medellín. La variedad, la música y la diversión la encuentras con Teleantioquia, mi canal.